Hoy en los 40 Global Show para 12 países, España y América Latina se prepara para recibir a la gran revolución del pasado fin de semana aquí. Conseguimos, logramos ser trending topic en muchísimos países, ahora hablaremos de eso. Fue por el estreno de una canción maravillosa que me ha conquistado absolutamente y que estoy seguro que va a ser uno de los grandes hits de este año 2017 en toda la región, a nivel global, tanto en España como en los países de América Latina y Estados Unidos. Con nosotros, Ana Mena, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Toni? Encantada de estar aquí contigo en el Global Show. Muy feliz, muy contenta. Enhorabuena y felicidades por el recibimiento y porque no se puede empezar mejor un año, hija. La verdad es que, bueno, estoy muy contenta el hecho de haber sido trending topic en tantos países, que la gente haya cogido también el single, el tener un single también con Ciencio, el poder sonar en tu programa, ha sido maravilloso. Enhorabuena también por el éxito del vídeo, por ese estreno también del estupendo videoclip, ahora hablaremos de él, de lo bien que os lo pasasteis en el rodaje. Muy bien, la verdad, pasamos genial. Y también del éxito del lanzamiento de la canción que por fin ya está a la venta, recordad, desde este fin de semana en todas las plataformas digitales. Ahora lloras tú. Ahora lloras tú. Tienes poco tú para llorar, este año, ¿eh? No, este año serán todos sonrisas y lágrimas de emoción. A ver, ojalá, ¿no? La verdad es que no me puedo quejar, estoy muy contenta. Ana, llevas muchísimo tiempo persiguiendo este sueño, bueno, tan pequeño que empezaste siendo una niña. Muy pequeña, soy de los siete o ocho añitos, creo yo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú recuerdas que le dijiste a tus padres, yo quiero ser artista? Buah, pues me acuerdo que la primera vez que canté en un escenario fue en la boda de mi tía, y tendría yo, no sé, más de siete años, no creo que tuviera. Así que por esa fecha, mi madre siempre ha cantado, siempre ha cantado flamenco, en mi casa siempre se ha escuchado música, y yo ya tenía claro desde esa edad que yo quería, esta era mi vida. O sea que si mal no calculo, 2004, 2005, más o menos, tú ya empezabas ahí, pero luego de entrar un poquito, ya empezaste a hacer cosas profesionalmente, porque desde muy pequeña trabajaste en series de televisión, para los amigos de Latinoamérica que no lo hayan visto, representaste la figura de una de las más grandes estrellas de la música española, como fue Marisol. Peppa Flores, sí. Peppa Flores. Es su etapa de niña en una TV movie. Tu paisana, malagueña. Exactamente, de Málaga. Así que, de todas formas, yo, me encanta ella, siempre me ha gustado desde pequeña, me veía todas sus películas, tenía la colección de sus películas, y cuando me llegó el papel fue como, guau, no me lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa época en la que hiciste Marisol en televisión? Pues muy entrañable, era todo nuevo para mí, ¿no? El hecho de llegar a un rodaje, ver las cámaras, tanta gente, un equipo tan grande, un guión, que te tienes que aprender esa responsabilidad, ¿no? Pero lo viví súper emocionante, la verdad que, bueno, lo repetiría mil veces. ¿Lo repetirías, no? Sí, por supuesto, claro que. Qué gran escuela, además, ¿no? Empezar así, de tan pequeña. La escuela de los vídeos. Porque también, además de esa serie de televisión, para el resto de países, también os cuento, que te hemos visto en concursos de televisión muy famosos en España, como Veo, Veo, que yo tuve la oportunidad de copresentar con... A ver, presenté dos años. Un año me llevé el cuarto premio, el mención especial, y al año siguiente me llevé el primero. ¿Tú sabes que yo presenté Veo, Veo con Teresa Raval en alguna ocasión? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tuve esa experiencia también chulísima con ella. Y luego también en Disney Channel has tenido mucho que ver con Disney Channel en España. Y nada, a partir de ahí, pues eso también hice una película y... Eso fue cuando My Camp, ¿no? My Camp Rock 2, sí. My Camp Rock 2, hace no sé cuántos años, pero tenía yo 13 años o así. Todo esto lo estoy contando para poner a la gente en situación de la de cosas que has hecho. Sí, bueno, es que eres muy pequeña. Ana Mena llega ahora, parece claro que llega nueva, pero es que llevas muchísimo tiempo, y hace mucho que te seguimos la pista con tantísimas cosas estupendas. Estupendas, porque incluso no ha sido chica, pero sin niña, Almodóvar. Sí, sí, cierto. Que se dice pronto. ¿Has trabajado para Pedro Almodóvar? He trabajado con Pedro Almodóvar para Pedro Almodóvar, en la película La piel que habito. Era la... bueno, en el papel de Norma, en su tapa de niña, ¿no? Hija de Antonio Banderas. ¿Otro malagueño? Otro malagueño, un novio de malagueño y de gente buena, sí señor. Sí, sí. Y también una experiencia impresionante, ¿no? El estar a las órdenes de ese gran director con tal elenco de actores tan impresionante, no me lo podía creer. Así que disfrutando al máximo cada experiencia que me da la vida, ¿no? Y ahora, pues feliz. Oye, ¿tú no crees cuando empiezas tan joven en el mundo del artístico y de la interpretación, como que pasa todo demasiado rápido, ¿no? ¿No crees que es ahora cuando te das cuenta de la de cosas que has hecho, o realmente estás en esa vorágine que... Yo creo que estoy dentro y no me doy cuenta de cómo rápido pasa el tiempo, pero sí que es cierto que lo cuentas ahora y dices, joder, sí que nos ha dado tiempo a hacer cosas, ¿eh? Mira, yo empecé en esto en Barcelona en el año 91, ¿no? En los 40. Y por aquel entonces también empecé en televisión. Y recuerdo programas como que yo hacía Leña al Mundo, Zona Franca y demás, que ahora, cuando han pasado más de 20 años en la distancia, es cuando dices, pero qué guapo era eso, ¿no? Y qué guapo estaba yo, ¿eh? No, no, y qué delgado estaba yo, que parecía mi propio hijo, ¿eh? Pero no, de verdad, o sea, es como que el tiempo te hace pensar muchísimo. Pero claro, es que en tu caso tampoco hace tanto. Bueno, no hace tanto, pero sí que ha llovido y que hemos aprendido y que, bueno, estamos en constante crecimiento y bueno. Hablamos ahora ya de tu faceta como cantante, ¿vale? Como artista, pero dentro de la canción. De la música, sí. El año pasado tuvimos muchos éxitos tuyos que tenían un ritmo dudu-wap, un poquito cincuentón. Mucha gente te comparó con Meghan Trainor porque ella estaba haciendo ese tipo de sonido. Decían, la Meghan Trainor española, no sé si eso te gustaba o no te gustaba que te dijeran eso. Sí, molaba que dijeras la Meghan Trainor. Hombre, yo era una artista que siempre he admirado, ¿no? Que te compare con una estrella internacional, una artista tan grande. Es algo muy, muy importante. Sí, es cierto que yo siempre he defendido que Meghan Trainor es Meghan Trainor y que Ana Mena es Ana Mena. Sí. Y bueno, nosotros queríamos hacer algo diferente en España, en nuestro idioma, que era algo que nunca se había hecho aquí para hacernos entender entre todo el público latino y, oye, nos ha ido bastante bien. Pero sin embargo, ahora en esta nueva producción... Pues hemos hecho, mira, un cambiazo. No tienes ese sonido. ¿Vas a cambiar definitivamente ese sonido o puedes regresar de nuevo a hacer canciones más... Yo, pues, no, te voy a sorprender siempre, Toni, puedo decir de todo. Sí, sí, sí. De hecho, estamos creando un disco muy variado. Un disco que yo creo que le puede gustar a mucha gente diferente, ¿no? Porque va a tener, bueno, pues, digamos que dentro del pop, pero va a tocar muchas ramas diferentes y, bueno, va a tener de todo. De hecho, compartiste escenario con Meghan Trainor el pasado año en el festival Coca-Cola Music Experience en Madrid. Espero que lo invites este año otra vez, por cierto. Entonces, mira, has visto lo que son las cosas. Al final estuviste en el mismo escenario de las dos. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Los sueños se van cumpliendo. Sí, mucho, muy rápido, la verdad. Y CNCO era otro sueño para ti que al final, mira... Era lo más, era lo más. ¿Cómo nace esa colaboración? ¿Cuándo empiezas la primera vez a hablar de grabar una canción con los chicos? A mí ellos siempre me han gustado, me han encantado desde que salieron del programa La Banda. Creo que era una iniciativa muy, no sé, innovadora, ¿no? Un grupo, una boy band de música latina, eso algo no se había hecho antes, ¿no? Y me gustaba mucho la idea, los chicos eran muy simpáticos, tal. Y oye, pues un día empezamos a componer un tema en la casa de Dabrug, mi productor, el gran Dabrug. Vamos a darle un beso enorme a Bruno, que es grande, un enorme. Y bueno, estábamos pensando una colaboración para ese tema porque, digo, eras un poco más latino, quizás algo diferente, por dar un cambiazo, ¿no? No sé, el primer nombre que se nos vino a la cabeza fue CNCO y fíjate que lo veíamos muy, muy, muy lejos. Pero, oye, le mandamos la propuesta a los chicos, a la gente de Sony Latin y fueron todos noticias buenas y positivas. Les encantó el tema, a los chicos súper receptivos, encantadores. Y hasta el día de hoy, así que feliz. ¿Cómo se lo pasan? Ese grupo que es en realidad como los 40 Global Show, porque cada uno son de un país diferente. Es muy diferente que emiten el programa, entonces es como nuestro propio programa, pero personificado en una banda, en un grupo. Han estado aquí, han estado en nuestro plató, invitados y se lo pasan en grande. Y tú también te lo habrás pasado enorme, ¿no? Es increíble. La niña mimada, te imagino ahí en esos cinco Don Juanes. Estuve en Miami con ellos, la verdad me hicieron pasar súper bien, estuvimos todo el día en un estudio encerrado. Te puedes imaginar lo que liábamos, ¿no? Que si broma para allá, que si broma para acá. Son muy divertidos, la verdad que no me aburrí en ningún momento. Y ahora háblame del vídeo, ¿cómo fue el rodaje? En esa isla que se ve tan preciosa. Es preciosa, ¿eh? Pues mira, esa isla es Tenerife. Es preciosa, sí. La verdad que yo había ido a Tenerife un par de veces antes, pero no pensaba que tenía tantos paisajes diferentes, ¿no? Fuimos a un pueblo que se llama Masca, que es como una selva tropical, lo más guay del mundo. Fuimos también al volcán, al desierto, bueno, estuvimos en la playa también. Y luego grabamos con los chicos aquí cuando estuvieron de promo en Madrid una parte en un plató maravilloso que decoramos súper, súper guay. Y estuvimos, bueno, pues prácticamente si lo contamos todo, uno, dos, tres o cuatro días de rodaje. La verdad que fue un rodaje intenso, pero muy, muy divertido. O sea, que la producción del vídeo está hecha en España. Sí. Pero has estado con ellos en Miami. Estuve con ellos en Miami. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tu viaje a América? Impresionante. Yo nunca había ido a Estados Unidos, ¿no? Y cruzar el charco para hacer algo de mi trabajo, algo de música, algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo, con nuestro proyecto. Ha sido muy emocionante. Era la primera vez que iba a conocer a los chicos. Me acuerdo que me esperaban en la puerta del estudio. Yo llegaba un poco más tarde, estaba aparcando el coche justo cuando estaban todos ellos allí. ¿Estaban todos arrodillados con una flor en la mano? ¡No! Están perdiendo su romanticismo. Si o yo lo hubiera hecho. No, no, pero fueron muy simpáticos. Y nada, genial, la verdad. Tenemos algunas cosillas de making of. A ver si las vamos soltando. Ya te la he enseñado. Ah, sí, sí. Sí, grabamos cosas también en Miami, de cómo fue el proceso de grabación con ellos. Muy guay, la verdad que sí. Qué chulo, qué chulo. Bueno, un saludo a la gente que nos estáis sintonizando desde Miami, porque ahora también los 40 Global Show, a través de Radio Caracol, se nos oye también en Miami y en el resto de los 12 países. Un beso para todos. Es un gran placer. Enhorabuena por el éxito y la gente que sigue tuiteando. Seguimos siendo Trending Topic ahí, comentando con Ahora Lloras Tú, con tu nuevo éxito que ya está a la venta en todas las plataformas digitales. También podéis ver ya el vídeo rodado en Tenerife, España, para que todo el mundo lo sepa. Y en Madrid. Sí, en SEO, lo podéis buscar en YouTube. Y en España, además, de esa canción que hemos lanzado aquí en los 40 Global Show, ya llevas varias semanas en la lista de los 40 con un featuring, haciendo una colaboración con una de las bandas también más queridas, no únicamente en España, también por ejemplo en México, que nos estáis siguiendo ahora mismo desde ese maravilloso país como son Bromas Aparte. Sí, son encantadores. ¿Qué tal ha sido esa colaboración en Dame y Vagabundo? Que Dame y Vagabundo es un himno milenial absoluto. Sí, es un himno milenial de ellos y poder colaborar con ellos en esa canción, de hecho que a mí la canción me encantaba ya de antes, ha sido un sueño, conocerlos, estar con ellos, grabar el tema y por supuesto entrar en la lista de 40, que para mí era uno de los propósitos más grandes. Esos sueños que se van cumpliendo, esos sueños que se van cumpliendo. Exactamente, sí, sí, así que bueno, imagínate. Yo quiero que sepáis que hemos compartido en alguna ocasión fiestas, conciertos de los 40, donde Ana Mena actuaba, los chicos también actuaban y Ana Mena era de las que se cantaba la canción abajo ahí con todos los artistas. Así que ahora ya eres parte de ese Dame y Vagabundo, que por cierto ha quedado preciosa la versión nueva, ¿verdad? Qué bonito, muchas gracias, sí, ha quedado muy dulce, muy bonita, la verdad que la gente la ha acogido también muy bien en redes sociales, en YouTube, está teniendo muchas reproducciones, también gracias a los 40 y oye, vamos subiendo en lista poquito a poco, así que muy feliz. ¿Y qué piensas de bromas aparte? Son para comérselos, son para comérselos y me acogieron súper bien desde el primer momento, muy divertidos, cada uno a su rollo, a su estilo, son mágicos, me encantan ellos, la verdad que sí. Sí, yo había pensado en gastarte una broma, pero como yo no soy muy bromista. A ver, con la broma. No, no, no soy yo demasiado bromista, es mejor que abramos la puerta del estudio y que por favor pasen tus amigos de bromas aparte que han venido a saludarte en los 40 Global Show. ¿Qué tal mis niños? ¿Qué tal? Pasamos por aquí que se ve la luz. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Por qué oye esto? Te hemos traído un ramo de rosas para ti. Es como aquí sí que hay romanticismo, mira qué romanticismo. Qué guay. ¿Cómo estáis? Esto es para ti porque tú eres nuestra rosa más bonita y nuestra flor más guapa. Mira, de verdad, si es que me caso con ellos o qué hago ya. Con los cinco. Con todos, todos a la vez. ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, estamos súper contentos, súper felices de estar aquí con Ana contando nuestra historia, nuestra canción y es muy bonito, es muy bonito esto, Toni, es muy bonito lo que nos está pasando. Por fin habéis encontrado vuestra dama, ¿eh? Lleváis tiempo buscándola, pero mira qué pedazo de dama habéis encontrado. Qué bonito. Nos ha costado mucho, pero ha merecido la pena. Qué bien huelen las rosas, ¿eh? Chicos, estamos ahora para los 12 países en España y América Latina. Sé que tenéis mucha relación también, especialmente con México, pero mucha gente os sigue en el resto de países, contándoos un poquito cómo estáis viviendo este nuevo dama y vagabundo y este inicio del 2017 en España y América Latina. Está siendo increíble, ¿no? Está siendo increíble porque hemos empezado el año con muchísima energía, con muchísima fuerza, con la colaboración con Ana, que nosotros sabíamos hace dos años que sale dama y vagabundo. Queríamos darle ese toque fresco, ese toque nuevo, ¿no? Diferente y gracias a nuestra dama, que fue todo precioso, maravilloso. Gracias a vosotros por dejarme. Es increíble, la cantamos, la tocamos, vimos que quedaba perfecta y la grabamos enseguida. O sea, y salimos de ahí ya con una ilusión y unas ganas, sabiendo que eso iba a llegar a una más público y a más gente. Pues que además, creo que la canción ha cogido una atmósfera preciosa y además ha salido justo antes de la Navidad y de verdad no me lo imaginaba así para nada, ¿eh? Cuando me dijeron que ibais a hacer una canción juntos, pues no sé, me esperaba más la original y la verdad es que la producción ha estado genial, ¿no? Nosotros tampoco nos imaginábamos nada. Yo creo que cuando se propuso dijimos, venga, adelante, guay, porque como la conocíamos de algún evento, pues dijimos, pues sí. Y cuando escuchamos la voz, que encima ella venía, no, que estoy mala, que estoy mala. Es verdad, ese día me pilló mal. Como esa gente que dice, no, si no he estudiado y luego saca un 10. Pues igual. No, no, pero de verdad. Llega, no, que estoy mala y empieza a cantar, nos miramos como, pues a ver si nos ponemos malos algún día, porque, macho. Y no, la verdad es que el otro día les comentaba ahí todas las estadísticas que me metí y tiene estadísticas yo en la canción, y es que es una burrada. Bueno, estamos hablando de medio millón, ¿no? Estamos hablando de medio millón de visitas en menos de un mes. Qué barbaridad. Y subiendo como la espuma y mogollón de gente, pues al final se está conectando los que nos conocían a nosotros que conocen a Ana, los que conocen a Ana que nos conocen a nosotros, gente que no conocía a ninguno de los dos. Es una locura cómo suben los seguidores, suben las visitas, sube todo, sube todo. Sube el frío. Sí, eso es muy bonito, el conectar con diferentes públicos. Todos los sábados le envío un WhatsApp, 30, 31. Lo vais subiendo ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, los millennials que se reúnen y yo tenía la garantía de que esto iba a ser un exitazo, porque habéis además contado con dos de los mejores productores de la música de nuestro país, José Luis de la Peña, Miguel Ángel Alenas Capi. O sea, un aplauso para ellos. O sea, no podéis tener mejores guardaespaldas para un éxito como este, Dama y Vagabundo, que yo no sé el resto, pero estoy deseando ver ya un videoclip de esa canción. ¡Lo necesitamos! ¡Lo necesitamos! ¡Lo necesitamos! ¡Lo necesitamos! Como agua de mayo. ¿Vais a grabar pronto? ¿Vais a rodar el vídeo? ¿Tenéis algo ya pensado? ¿Tú qué dices? Nos encantaría. ¿Lo hacemos no? ¿Tú qué quieres? Claro que sí. Venga, por lo menos. Venga. Debería ser, debería ser así, porque necesitamos rápidamente este vídeo. ¿Estáis encerrándonos ahora mismo aquí en la habitación? Hay una puerta ahí con pestillo que si no, grabamos videoclip aquí. No, no, yo no estoy, ahora mismo yo soy simplemente la voz de vuestros fans, que están reclamándolo en las redes sociales. Sí que lo pide la gente, obviamente, pero están tan disparados todos los vídeos que hemos subido que dices, es que la gente ya se está comiendo los vídeos, es que se los está comiendo, es que no nos ha pasado esto en la vida. Un vídeo que sacamos en YouTube con el encuentro, cuando estuvimos grabándolo, y la verdad estáis un montón de visitas y no para de subir, no para, no para. Es un vídeo que se grabó de una toma. Vamos a tocar aquí, y salió así, y es que... Bueno, pues genial, genial, genial. Chicos, gracias por venir a darle esta sorpresa a Ana. Tengo muchas cosas que hablar con vosotros en un futuro aquí en los 40 Global Show. Os invito a que dentro de unos días vengáis vosotros, ¿vale? Y que podamos hablar de vuestros próximos proyectos. Encantados. Y de ese próximo disco que sé que viene fuerte, viene fuerte. Ese nuevo álbum. Esperando. Ah, vale. Nos quedamos en la puerta esperando y cuando tengas un hueco ya... Pues pedíos algo fresquito que paga Capi, ¿vale? No me preocupéis. Un besazo. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado la sorpresa? Guau, pero tú me has visto la cara, que no puedo parar de sonreír. Bueno, cuéntame... Antes de que escuchemos Dami Vagabundo, por supuesto, que vamos a poner ahora la canción. Hola. Junto, abramos aparte para los 12 países proyectos inmediatos. ¿Qué tienes que hacer estos días ahora? Ya sé que vas de morido. Vamos a empezar la promo de Ahora Lloras Tú. Vamos a tener semanas intensas de promo. No vamos a parar. Y también, bueno, estamos empezando a abrir nuestro espectáculo. Empezamos con el primer concierto en el Teatro Quintero en Sevilla, el día 17 de marzo, si no me equivoco. Va muy bien las entradas, además. Sí, ya están las entradas a la venta. Además que va muy bien la venta. Y bueno, contenta, así que tenemos muchas cositas ahí en mente y yo te iré contando. Cuando me vas a subir a tu coche a cantar, a hacer un karaoke de esos. Eso sería genial, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Que sepáis que ya grabo unos vídeos ahí con todos los artistas cantando, que se vuelve loco. El próximo invitado lo tenemos aquí. Bueno, muchas gracias, Ana Mena. Muchísimas gracias a ti. Es un honor, de verdad, apadrinar tu música y seguir tu carrera durante todo este tiempo. Y espero que tengas muchísimos más visitos. Estoy seguro que esto solamente es el principio de algo muy grande. Muchísimas gracias. Que va a venir en este 2017. Sigue siendo tan genial y nunca pierdas esa sonrisa tan maravillosa. Muchísimas gracias para mí. Tú sabes que es un sueño tener tu apoyo. Y bueno, así que estoy muy, muy feliz. Espero seguir contando contigo muchísimo tiempo y que te quiero mucho. Tú ya lo sabes. Nos quedamos con Dame y Vagabundo, la canción de Ana Mena. El featuring con los locos que acaban de entrar por la puerta. Bromas aparte. Felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias, Ana. Siguen adelante. Música inspira a la vida.